Julia Pastrana era una mujer mexicana conocida por sus rasgos físicos extraordinarios, como el exceso de vello y una mandíbula prominente. Fue exhibida como artista de circo y más tarde como una curiosidad de feria tanto en Europa como en los Estados Unidos. Trágicamente, falleció durante el parto en 1860. Tras su muerte, su cuerpo fue conservado y exhibido durante un largo periodo. Finalmente, en 2013, sus restos fueron respetuosamente enterrados en México.